Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, antes que nada, revisa la descripción y dale like a la página de Facebook Like a la página de Facebook y síganme en Twitter, la meta de este video son 500 likes 500 likes, así que va dejando tu like si te gusta esta serie, y bueno, vamos a aniquilar ¡Primero! ¡Primer disparo, primer aniquilado! Empezamos con el pie derecho porque soy un novato Para mí eso es todo un pinche logro, wey, para los próximos seré mucho mejor, van a ver A ver, aquí con mi escopetita, escopetita, escopetita ¡Ah! ¡Ay! ¡Pero serás idiota! ¿Cómo le pegué? ¡Le pegué un espaldero! ¡Es un espaldero! ¡Es lo que! ¡Pero te pegó! ¡Es un espaldero! ¡Cállese la boca usted, pinche chavo del ocho! ¡Me lleva el chanfle, chavito! ¡Me lleva el chanfle! ¡Ah, no! ¡Doble kill, doble kill! Pero nomás matas, cállete, doble kill a la mierda Doble baja, perdón ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Pero de dónde sacan este tremendo gilipollas! ¿De Discovery Channel o dónde chingados, wey? ¡Corre, corre, corre! ¡Que no me van a alcanzar! ¡Soy el hombre de jengibre a la mierda! No es cierto, era del cercadís ¡Ira, ay, ay! ¡Vamos a usar el ataque camioneta, mi polla! ¡Ay! ¡Pero si serás imbécil! ¡Había 400 ahí! ¡Me tenías que elegir a mí! ¡Idiota, cabeza de perro! ¡Ay, no! ¡Es que tú, tú estabas más guapo! ¡Ay, no! ¡Qué rico! ¡Pinche petejo, idiota! ¡Ay! ¡Bravo, cuchillito, wey! ¡La nueva moda, wey! ¡Ay, voy a cuchillarte! ¡Te pegas un pinche balazo en la pinche chompeta o en la cabeza y no se muere, wey! ¡Te pego un cuchillazo en el pinche dedo chiquito del pie y te mueres a la mierda! ¡Y ahí me mató un idiota! ¡No importa, no importa! ¡Vamos a tranquilizarnos! ¡Ah, por cierto! ¡Ahorita que dije me lleve el chamflechito! ¡El murdero ahora me despertó con un pinche mensaje, wey! ¡Me dijo! Sergio, wey, ¿sabías que pinche don Ramón, wey, cuando la última escena que grabó fue entrando un cementerio? ¡A la mierda, wey! ¡Neta, wey! ¡Sí, wey! ¡Ya! ¡No, no mames, murdero, wey! ¡No la chingues, cabrón! ¡No se ha estado dormido, cabrón! ¡Me despertaste con tu pinche mensaje, wey! ¡Que ahí me preguntaba! ¡Oye, wey! ¿Sabías, wey, que la pequeña Lulu estaba bien pendeja, wey? ¡Casi me dices eso! ¡Ah, ah, ah! ¡Aquí hay un camper, aquí hay un camper, aquí hay un camper! ¡Hay que correr de él mejor! ¡Hay que correr, hay que correr! ¡Ay, mira, ya vino! ¡Hola, ¿cómo estás, amigo? ¡Chingas a tu madre! ¡Vete a la verga, cabrón! ¡Pinche amargado, gilipollas! ¡Estamos en la puta guerra, wey! ¿Qué tiene de bueno esto? Pues nada, wey, pero... Pues inténtale, wey, algo, algo, invéntale ¡Oh, imbécil! ¡Reacciona más rápido! La próxima te mando una tarjeta postal Otro, 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 otro ¡Ah, pero si lo tenía de frente! ¡Ah, tranquilo, tranquilo, tranquilo! ¡Vámonos por los 500 likes! Si se logran, pues más Call of Duty Vean que está en pinche calidad mejor Lo podría poner, miren, así lo voy a poner O lo pongo así Así es como que se ven menos las bajas y todo eso Pero se ve HD No, 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 no voy a cambiar, no voy a editar eso Se va a ver todo el pinche gameplay igual Ya después me voy a comprar una pinche tarjeta gráfica Que aguante más chingazos, wey Como, no sé, antes de noviembre me la voy a comprar Para cuando salga el pinche Carlos Dulti Fantasmin Gasparín Ghost, pues Ghost de la sombra del amor Ahí es que va a salir un pinche Un pinche amor ahí Yo pensé que esa película trataba de lesbianas, wey Pero no, es otro pedo, wey Vi ahí a una vieja ahí, la monja negrita Que siempre anda ahí Ahí apañando con otra vieja güera, wey Dije, esta película es de lesbianas Pero no ¡Ah! ¡Pero serás campero! ¡Y me cagan los camperos! Voy a ponerme aquí A esconderme, me voy a maquillar Y me voy a poner una puta en la cara Para poder jugar Imbécil Idiota ¿Cómo me cagan los camperos? ¡Tomen la pinche cola, wey! Para que te alivianes Aquí me ponen unas pinches granadas, wey ¡Oh, oh, oh! Me puse nervioso, mamá Me puse nervioso ¡Ay! Serás cara de pinocho, wey No hay pedo, no hay pedo, no hay pedo Tengo la sospecha que esta mira no va con esta escopeta No sé por qué Pero ni pedo, yo se la pongo ¡Ay! Le pegué a esos escopetazos derechitos, wey Y no se murió Ni siquiera dijo hola, ni nada, wey Ni asistencia, ni nada, wey ¡Arriba! ¡Ay! Ese pinche campero ¡Oh! Ese pinche camper de mierda Me tiene hasta los cojones Hasta los cojones de tantas serpientes Viajando gratis en el avión Máquina de guerra ¡Máquina de guerra! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Toma! ¡Ay! Le pegué en la pura chompeta Y no se murió, wey Como chingados Vean, pueden ver este video en HD Si quieren Pueden verlo en HD Aunque tenga las franjas ahí Se ve, se ve bien ¡Ay, ay, 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 ay! Esa pinche granadita, wey Alóndiga de granaditas, wey Me duele la pinche garganta, wey Me van a volver las pinches Stones y... ¡Stons! Si no sabes qué es Stones y el Stones No busques en pinche gogle, wey Porque esas madres Te van a dar machinasco, wey Es lo que sufro La enfermedad que tengo Y no se cura la cabrona, wey No es grave, wey Digo yo que no es grave, wey Pero no se cura la hija de puta ¡Muere, wey! No te me agaches Toma Baja confirmada No lo mataste tú Que baja confirmada ¡Oh, estúpido! Por la espaldita Y luego Ahí me dieron algo Un camuflaje nuevo Sí, porque, bueno Obviamente alguien tan pro como yo Necesita nuevos camuflajes, wey No pudo usar el mismo siempre ¡Toma! Bueno, al menos sobreviviente, wey Sobreviviente Soy el... Soy el pinche survival, wey Ya me lo reconocieron aquí, wey Ok ¡Ay, ay, 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 ay! Le pegué en la cabeza, wey Le pegué en la cabeza Y no se murió, wey Si eso no te mata, wey ¡Qué chingados te mata, wey! ¡Un pinche gatito asado! Dependiendo, wey Cómo te lo comas Si a baño María O a baño mi polla Ay, puta madre Pero serás imbécil Y es pinche 10 minutos de video, wey Nunca se va a terminar de renderizar Y terminar, wey ¡Nunca! Debo tener que dejar subiendo Toda la puta noche, wey Así que valoren el pinche video, wey Dejen su like ¡Toma! ¡En la pura chompetita! ¿Dónde está el siguiente? ¡Ahí viene! ¡Toma! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, concha de su madre! ¡Se escapó! ¡Toma! ¡Toma! ¡Dos escopetazos! ¡Y no murió! ¡Pues de ver el pinche robocoto! ¡Qué chingados, cabrón! ¡Ni un pinche humano aguanta dos escopetazos! ¡Ay, la concha de tu madre! ¡Pinche armadura dorada! Ese, wey, no trae la mira que yo traigo Trae el escopeto dorada Significa que le estoy cagando yo ¡No! Luego me la quito a esta pinche mira, wey Ni pedo, wey Son mis primeros gameplays, wey De hecho Este es mi primer gameplay contra Contra pública Pues este es mi primer gameplay pública ¡Ni pedo! ¡Toma! ¡Tengo que cuchillar! ¡Oh! ¡Uaaa! ¡Mi cuello imbécil! Ok, ok, ok No importa ¡Vámonos con el pinche maniquí! ¡Esta visión me gusta la de Duken Nuken! No es Nuken Nuken, wey Es otra, wey ¡Cáese la boca, pinche cara de mi polla! Vamos a contar las pinches chapichapi Ahí va a venir un cabrón y me va a matar ¡Ah, no, no, no! No está el camper aquí ¡Oh, qué chingados! ¡Ay, corre, corre! ¡Ah, ah, ah! ¡Uh, uh! ¡Toma! ¡Ay, pero le pegué yo primero que él! ¡Pinche carman culero! Estoy grabando esto con otro micrófono también Se va a escuchar todo raro A ver, estoy probando, wey Efectos con el micrófono A ver si así me veo Más chingón, wey ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Corre, idiota! Allá va, allá va ¡Uh, derechito! Y estamos aquí porque se están cometiendo muchas injusticias A ver, comenta ¡Avestruchina! Así que ya está ¿Qué es leer, wey? Eso lo puse al principio, wey A ver, ¿quién sabía leer, wey? No les dije, wey Si no supieste a leer, wey No habías comentado Y hasta ahorita comentaste, wey ¡Qué triste, wey! ¡Qué triste, wey! ¡Ni pedo, wey! Hay muchas escuelas que todavía enseñan a leer a los chavos A ver, pinche cabeza de mi polla, wey Ya me estoy enojando, wey ¿Dónde chingados estás, puto? ¿Dónde estás? Esta vez es personal ¡Ay, no, no, no! ¡Te me acerc... ¡Concha de tu madre! ¡El coño de tu madre! ¡Te dije que no te me acercaras! ¡Ah, pinche estúpido! Y luego le pego, wey Le pego y no muere Ahí va Ahí va ¡Ay, no, 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 no! ¡Corre, corre, Sergio! ¡Ah! ¡Qué porquería de juego, wey! ¡Qué porquería! Tengo que pinche... Ahí viene el pinche Como me cuchilla ese cabrón, wey Como me vuelve a cachillar Le pego un pinche escopetazo en la pinche pata Bueno, terminó ya Terminó Vamos a ver los pinches logros que logré, wey 12 bajas, 25 bajas muertes para mi Pinche insectos hoy, wey Ahí vemos de última muerte Veamos cómo fue ¡Ay, de vez! ¡Ay, de vez! ¿Cómo es el pendejo? ¡Ay, de vez! ¡Ay, de chingas a tu re puta madre, cabrón! Me cagan los güeyes que hablan por el micrófono Para decir sus pinches pendejos ¡Ay, de vez! ¡Ay, de vez! ¡Chingas a tu puta madre, pinche usuario de mierda, wey! A ver Ascenso, wey Nivel 33, wey Luego ahí me dan unas pinches camuflaje, wey Este me gusta Como que me lo voy a poner para ir a la playa Y bueno, esos son los pinches logros Y bueno, aquí les voy a enseñar un poco a lo que llevo Llevo esta mamada Ah, bueno, ahí no llevo nada A ver, los putos camuflajes Esos son los únicos pinches camuflajes que llevo, gente Así que nos vemos ¡Hasta luego y bye!